probando probando hola buenos días chicas bienvenidos bienvenida a susurros del papel mira lo que traigo aquí es un paquete que me llegó ayer viene desde un pueblecito de granada de merche que tiene un canal que se llama bagheera scrap y me ha mandado este paquetito que quiero abrir con vosotros y descubrir lo que ella manda aquí dentro hola chicas qué tal estáis me voy a una croc a la papelería lana con gemas de cabubi scrap nos vemos es que perifolio me la regalaba la gema es que si me lo pongo allá no veo es un pirata es un pirata malo pues nada que aquí estamos dale que te pego dale que te pego nos vemos yo si eres más grande y le pedé una tapita que es para los caramelos vale bueno vamos cabubi ya la mamá viejo es que te falta tiempo vaya la tapa como se hace muy rico ahora de eso bueno voy a abrirlo y como aquí ya no tengo cute pues me compré el otro día que estuve en scrap motril que ya luego veréis las compritas de scrap motril y lo voy a abrir con vosotros que compré este cute de física porque aquí no tengo ninguno que me costó un euro y poco era el más barato que tenía y como es de fiscal y la verdad que fiscal me da confianza y garantía pues le dije mira dame porque me daba uno que valía dos euros 30 creo que era de precisión y dije me dijo tengo otro más barato de un euro y poco un euro 15 o algo así y le dije dice y es de fiscal digo venga pues dame el de fiscal y entonces me quedé con eso y aquí viene que vamos a abrir que cuando llegó yo venía en tránsito y no no podía recogerlo y entonces el cartero que me llamó me dijo bueno mira te dejo el resguardo y tú vas a recogerlo a la oficina dios y déjamelo en la oficina más próxima de correo que está aquí a la vuelta de la esquina y yo iré a recogerlo y ayer por la tarde fui a recogerlo pero chicas tengo la vida un poco dura y complicada y entonces no pude abrirlo porque allí estaba de retiro mental no voy a decir nada más pero os voy a decir todo no sé cuándo se subirá este vídeo probablemente de aquí a que lo suba ya sabréis lo que estoy diciendo voy a abrirlo así y mira cómo viene este paquetito tan chulo mira con el con este color así entre rosas y enamorado y esto también huele que bien huele a la chica vengo siempre que puedo y vengo a madrid me pasó por las porque porque me gusta mucho el perfume porque es perfume de jazmín que huele muy bien huele y yo tengo la piel seca me huele un montón y a doña manolita a comprar un decimillo de lotería a ver si hay suerte y podemos montar riven del scrap por todo lo alto y darle a su inspector su parte o a la inspectora su parte de la tesorería de la seguridad social de la junta de andalucía besito a la chivata que le den y esto que es su cartita que viene con un lacito de goma eva así azulito y a ver si puedo leerla o la verdad los lazos que hay en el sobre te cuento se le ha caído a la cosita que hay en el paquete alargado va en medio y va el rosa pero tú le pone el que te guste más a pues aquí hay uno azul habrá otro así sí aquí mira aquí a poca más lacitos van tres así mira viene este rosa este así en un brilli brilli pero es un color dorado pero apagado porque parece que está mezclado con el gris y este celeste que también es de goma eva y también lleva brillo bueno pues ahora lo miramos y lo pegamos porque dice que va en medio del paquete alargado y iba el rosa pero tú le pone el que te guste más bueno pues y esta supongo yo que será la carta dice hola mercedes bueno por fin ya tiene mi inter ya sabe que es temática san valentín tintín por tanto está realizado con mucho cariño y mucho amor espero y deseo de corazón que te guste como ya sabes llevo poco en este mundillo y hay cositas que he realizado por primera vez y ya te digo que espero que no sea la última pues he disfrutado muchísimo realizando este inter sin más me despido con un fuerte abrazo y deseando que todo te guste merche ella en mi tocada se llama merche y yo también me llamo mercedes muchas gracias me va a encantar todo es además es verdad que lleva poquito tiempo que en el canal haciendo extra y manualidades supongo que muchísimo más y se abrió el canal hace poquito relativamente tiene ya bastante seguidora pero pasar y veis lo que ella hace porque la verdad es que hace muchas cositas y no solamente álbumes y álbumes y álbumes yo es que me pasa igual que a ella a mí me gustan las manualidades entonces me gusta hacer de todo cartonaje croche punto álbumes no sé de todos de todos de todos centros florales no sé es que a mí me gusta todo y a ella pues le pasa igual quizá una de las cosas que menos me guste hacer son álbumes no es que no me guste hacer es que yo no soy muy fan de que a mí me hagan fotos ahora yo puedo tener fotos de mis nietos de mis hijos de situaciones alegres como todas no pues no vamos a hacer en situaciones tristes una foto para recordar pero personalmente yo no soy yo creo que no soy nada fotogénica entonces me cuesta mucho colocar una foto mía o yo soy muy exigente conmigo misma porque cada uno es como es y ya está bueno la cara no se elige que se nace vamos a abrir el paquetito y vamos a ver cómo viene mira qué bonito todo mira aquí hay un montón de felicidad y voy a ponerlo aquí en un ladito y vamos sacando vale lo que ya me ha me ha mandado mirar corazones vienen un montón voy a ir poniéndolo creo que lo querido por encima de la mesa y ha salido volando pero tan volando ha salido que no sé ni dónde ha caído el corazón bueno luego para que barra mira vamos a mirar la palabra troquelada los en oro en plata vamos esta niña de verdad de verdad es que se ha pegado me dice yo ya lo tengo medio hace claro si te pones a troquelar y todo esto miras qué bonito la palabra los en dorado en plateado otra vez hoy esperar que se me enganchado aquí mira si es que se ha inflado corazones bueno bueno esto viene bueno a mirar también mira otro los de confeti de verdad que esto es vamos una pasada pero una pasada estoy quitando esto para poder acceder a lo que ella me manda mira creo que ya tengo algo esto lo voy a apartar aquí mirar lo que me ha hecho los corazoncitos una maletita los corazoncitos son de crochet y en medio lleva un botón cosido mira y la tirita que va aquí encima también está hecha de crochet mira qué bonito es súper bonita es muchas gracias merche me encanta os dejaré linkado su canal se llama baguera extra veis es preciosa y ahora lo ha pegado aquí con velcro y mira me ha mandado aquí poloto que ya la gana de meter aquí lleva más confeti de corazones mirad qué bonita la apuesta aquí cartulina corrugada muy muy bonito todo muy rosita me encanta muchas gracias y aquí hay más confeti de corazón y mira me ha metido dentro estos broches que son de corazones porque la semana la temática era san valentín a esta le pasa igual que a mí yo cuando es san valentín tintín todos son corazones mira otro paquetito con corazoncito que es chulo son cuentas otro paquetito con corazones que también son cuenta me encanta otro paquetito con otro tipo de cuenta también en forma de corazón esto no lo había visto nunca mirad qué bonito son así como pel perlado o nacarado mirad qué bonito no lo había visto nunca y estos que son de madera pintada veis que también son cuentas merchadito pasa igual que a mí san valentín tintín todo corazón y halloween todo monstruito o bruja no sé pascua todo pollito gallina conejito y así es que aunque tenga ser de otro de otra temática es que no me sale ponerlo es que no voy ni en busca de ellos no o confeti o algo en más esto va a ser problema de las mercedes que somos así el otro día estuve en un bazar que os he grabado vídeo y están vendiendo sobre con mezclitas de confeti y en las mezclitas hay de todo si hay cristales de nieve hay colitas de sirena hay pesca y yo no puedo ver eso así esa mezcla la venden así a esta gente han dicho se venden las mezclas y han hecho la mezcla con todo todo en el mismo tono pero todos todas las temáticas y huichupa eso es que eso es muy cuadriculada también me da mucho coraje bueno que me dé coraje es que no puedo y mira lo que aparece por aquí espera voy a cogerlo mira me ha metido una piruleta de corazón que guay de fresa y tiene como puntitos negros la piruleta la piruleta con pepitas ves con pepitas no sé las pepitas de que será será a lo mejor de sandía no sé pues me ha mandado esta piruleta que o me la como yo o se la come mi nieto a ver qué más anda mira me ha mandado este boli de unicornio también temática san valentín porque son un dulce los unicornios mira qué chula qué bonito me gusta este para mi tarro de mirar antes no lo usaba lo tenía y lo tenía dado no pero ahora sí lo estoy usando porque porque se secan y cogen polvo digo pues yo lo voy a usar y lo utilizo esta tv en mi agenda lo utilizo la palabra love otra vez troquelada voy 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 que voy mira esta mujer quiere que me como al tigre otra piruleta esta no lleva pintita otra piruleta otra piruleta creo que sandía es con pintita esta no había visto nunca me ha llamado la atención la verdad y otra piruleta que a mí me gustan las piruletas qué rica muchas gracias que más a ver qué bien huele esto por dios huele pero muy muy bien mira aquí me manda esta bolsita con un corazón es de panamá la bolsita y el corazón es como tela de de saco y es muy chula y huele todo muy bien está perfumado todo entero y mirad ajajaja y aquí dentro me ha metido esta colonia o este perfume a ver a ver que a esto huele la caja digo diría yo o no es que fresca ya no no es parecido pero no es el mismo muchas gracias love 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 qué chula y me ha metido una crema de mano crema de mano hidrata y perfuma y es de flores pero no sé puede ser pues no se puede ser jazmín japan flower flor del japón o cerezo puede ser también no esto me viene muy bien está cerrada cal y tanto bueno pues luego la abriré qué guay muchas gracias merche me encanta a mí que me gusta mucho las flores también y también me gusta el maquillaje y los perfumes yo tengo un perfume que de las que de jazmín hiciera un perfume de jazmín y no daba con la tecla entonces ya que casi lo tenía se casó y se fue y entonces de regalos entre otro perfumista y de y 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 Lo aplicas, no Sara, ya te aclaras Lo aplicas en también como si fuera una crema Que es perfume, perfume, mancha, eh La ropa blanca la mancha y la veis también Se queda el círculo de... porque es roja Pero huele, ay que bien huele Yo la utilizo solo en verano Y me encanta, me encanta Pues yo tengo la piel seca y me dura muchísimo El agua de colonia yo me la echo a la media hora en la piel Ya no me huele, entonces ¿qué hago? Pues me la echo en la ropa Sin embargo el perfume sí, me encanta Merche Y huele muy bien, huele muy dulce, huele muy bien Muchas gracias y la crema de mano me viene genial Más, ahora lo que estoy utilizando mucho es el cacao de labios Porque allá arribota en Oane se me secan mucho los labios Y no hace frío, pero es verdad que ha hecho viento El viento ese que te seca hasta el lagrimal Pues igual, todo esto es confetis Que lo estoy sacando para poder entrar al lío A ver, mirad Aquí me llega este paquetito Que viene con este lacito que lo hace ella ¿Veis? Que es un troquel hecho por ella Está hecho en goma eva Y me parece que viene, sí, viene pegado Así que probablemente la bolsita Ups, se rompa porque viene muy pegado Es que ahora Mira, pues no se ha roto de puro Es fuerte, eh, la bolsa Y esto me lo ha hecho ella Madre de mi vida lo que viene aquí Mira Mira, qué bonito Me ha hecho una mezclita De San Valentín Con corazones Cabecita de Mickey Estrellitas Cristales de nieve Aquí me ha metido Mira Estos Stickers de corazones Mira, qué packaging le ha hecho Otro tag Que viene pegado con florecitas Muy, muy chula De varios colores Otro tag Ay, mira este qué gracioso Happy Day Ay, qué bonito este Me encanta Este con pincitas Y colgantes de ¿Cómo se llama esto? De arcoiris con las nubecitas Mira, y aquí que pone Drems Mira el packaging Con su mariposa Qué bonito Aquí que pone Shock Shock Con la pincita de sueña Mira Y mirad el tag Es muy bonito, eh Aquí Voy a darle la vuelta Otra bolsita Mira Con estos corazones Tan chiquititos Son muy, muy chulos Que son cuentas También Aquí hay otro tag Chiquitín, chiquitín Ay, qué corazón más chulo Este no lo he visto yo Que pone Stay sweet Stay sweet Qué bonito es Y este Que viene en corazones De De estos rojos Grandes Pequeñitos Y rosas Esto De tela Y pero vienen en guatadito, eh Y Este Que pone Hello Qué bonito Bueno Y aquí me manda Un montón de cintas Que esto se aprovecha, eh Esto pues Mirad este Qué bonito En un mismo B Va cambiando De color azul Amarillo Y se supone Que por aquí Azul Rosa Veis Mirad Este es Azul Rosa Y veis No es amarillo Es veis Aquí rosa Azul Y verde Qué bonito Muchas gracias Me encanta todo De verdad Baguera Baguera Scrap Y este también Mirad este Qué bonito Qué bonito Y lo encaje Yo me vuelvo loca Para buscar después Un encaje Muchas, muchas gracias Esto Le daré uso Claro que sí ¿Qué más? A mí me gusta Ponerle mucho Lazo Hay gente que le gustan Las poques Muy simples Pero a mí no A mí Yo las poques Las trabajo mucho Y no me gustan No es que no me gusten Vuelvo a repetir Que los álbumes Pues yo es que Como la foto Tienen que ser Foto de la familia Y tal Y a la familia Pues no la tengo Donde yo vivo Pues poquita foto Le puedo echar Las cosas como están Voy a sacar Más cositas Mirad Aquí me viene Más troquelado Y una cajita Rosa La tapa rosa Y aquí Rosa fucsia Una cajita De Me he equivocado Vamos a esperar Porque es que Aquí vienen más cosas Y no me acordaba Y aquí vienen Lacitos Igual que estos Hechos por ellas Mirad Que se ha doblado un poquito Mirad Ella tiene troqueles de lacitos Y me ha hecho esto Mirad Este que bonito también Es que a mí me gusta mucho Y este Que bonito Muchas gracias Esto también se le dará uso Me encantan Que bonitos Son todos de goma eva Bonitos son Mirad Este me encanta Y este Que lleva aquí como un corte Y este es distinto ¿Veis? Es que yo creo que Dentro Ella hace Más grande Más chiquito Se ha aplastado un poquito Así ¿Veis? Ella Pues lo hace Son muy bonitos Me gustan un montón Muchas gracias Merche Me gustan mucho Ah La cajita Perdonadme Si estoy un poco dispersa Porque es que Ya os digo Mirad Me ha hecho corazones Hechos de ganchillo ¿Ves tú? Es que Cualquier cosa A nosotros nos gusta todo Pero es verdad Que todos álbumes Pues a mí me cansa ¿Qué es lo que pasa? También es verdad Que llevo mucho tiempo Que no hago un álbum Y cuando me pongo a hacerlo Se me ha olvidado la mayoría De cómo se hacían los popas Cómo se hacían las cascadas Y tengo que empezar otra vez A volver a ver vídeo Porque es que Y como no tengo yo cosa En que pensar Mirad Qué bonito este Para colgarlo de un lomo Y tal Le ha dejado el rabito ahí largo Y este En turquesa Precioso En rojo Esto es como si fuera Un tassel Pero En vez de tener los flequillos Pues tiene el corazón Me encanta Qué bonito En lila Este En amarillo ¿Ves? Me lo ha mandado Sin y con Me parecen ideales Estos me han encantado Y la idea De poderlos colgar También Estos son más O eso Para pegar ¿Vale? Que también están muy bonitos Pero Muy muy bonitos De verdad Y la pobre Como tampoco tiene la vida Ella complicada Pues Madre mía Muchas gracias La cajita preciosa Yo también las compré Pero ya hace años Que la tengo yo Ahora os voy a enseñar Otro troquelado Mirad Pobre la verdad Que casi no tiene ni tiempo La chiquilla La verdad La verdad Ay señor Mirad Esto tiene un mérito De verdad que sí Mirad Otra cajita Que viene con su lacito ¿Ves? Esto es Y vamos a ver Si lo puede abrir Pone I love you Mirad Qué cinta Es de Como el oropel Así Y pone Pero pone Está serigrafiada Y pone Tres corazones Y pone I love you I love you Voy a poner esto Un poquito más para arriba Porque no sé si me voy De cámara o no Mirad ¿Veis? Y Vamos a abrirla El packaging Bueno Los papeles Muy acordes Con Con lo Con San Valentín Mirad Qué cajita Es de Cartón Pero mirad Parece que De tela Enguatada Es súper chula Qué bonita Qué bonita Y aquí Ay Mira Ay Qué mono Mira lo que me ha mandado Mira Esto lo ha hecho ella Los corazones que venden Por Aliexpress Por Que compramos Esos chiquititos Bueno Los hay más grandes Más chicos Pues ¿Ves? Con un trocito de De palos de ¿Cómo se llamaban estos? Cascades O los otros De los Del chupachú Dolly pop No me acuerdo Cómo se llamaban Yo he hecho Y Y lo ha hecho ella ¿Veis? Mirad qué chulo Aquí le ha puesto Un cancamito Para colgarlo Mirad qué bonito Con sus cierres Y aquí Pues le ha hecho Como un Mini journal Con las tapas Que van Esplastificadas Y mirad Qué gracioso ¿Veis? Qué mono Pues esto también Viene muy bien Porque esto Lo lleva colgando De un bolso Y en un momento dado Lo saca Y ala Escribe lo que Tengas que escribir Qué chulo Muchas gracias Merche Qué bonito Muchas muchas gracias Y la inicial En este caso De nuestro nombre La M Ahí La M La M No sé si se va a ver Porque gira ¿Veis? Y el chupachú Es chulísimo Muchas gracias Bagheera Me encanta Seguidla Es Bagheera Scrap ¿Vamos a seguir? Pues sí ¿Por qué no? Mira Aquí me ha mandado Esta caja Que he caído Alargada No sé si vendría aquí Puede ser Que viniese Aquí ¿No? El El lazo Y se le haya caído Pero vamos De todas maneras Si en el packaging Yo se lo iba a quitar Porque No voy a tirar El packaging Probablemente El papel Como lo estoy rompiendo Se vaya a la basura Y no lo recicle Y el este Ah A lo mejor Era aquí dentro Mirad Que caja más bonita Probablemente A lo mejor Dice que iba El rosa Aquí está Que ella le puso El rosa No sé si iría aquí Puede ser Que esta fuera La cajita larga Muy bonita La cajita pone Love For you Presente para ti Present for you Love Un presente Un regalo Ah mira Que graciosa Yo le mandé Una cucharita Y ella me dijo Yo por motivo Bueno No puede usar La resina Y entonces me dijo Pero no te va a quedar Sin una cuchara mía Yo te voy a hacer una Y mira Me la ha mandado Hecha en madera Y pintada por ella Esto tiene un mérito Bueno Grandísimo Mira Una cucharita de madera Y está hecho por ella Y aquí me manda Un charm Que pone Love Y viene con Como la línea de la vida A ver En plata Precioso Que bonito Y la cajita Es una pasada Mira Y ella Como esto Vendría para poner algo Aquí Ella le ha puesto Una gomita de estas De silicona Y aquí unos ganchitos Para meter El charm Para que se enganchara El charm Que es súper bonito Y la cucharita Vamos Que me ha encantado Y además Está hecha por ella Y a mano Demasiado De verdad De verdad Que me gusta mucho Marche Muy bien Y ahora ya Por último Voy a enseñaros A ver Lo que aquí Me ha mandado Que este creo que Ya sí El último paquetito Espera Otro creo que lado Y todas las cajas Bueno Mira el fondo De la caja Que viene con corazones Con love Con ¿Veis? Esto Voy a ver Voy a meterlo aquí Y ahora lo saco Y lo voy Y lo voy distribuyendo Porque todo esto Se recicla Todo Todo Mira Este es El otro paquete Que me manda Que también Es alargado Por eso le digo Que no sé A qué paquete Alargado Se refería Porque es que venían dos Yo creo que era este Pero bueno Aquí vienen más corazones Que se han metido por aquí Pues como tienen mucha electricidad estática Pues Se quedan pegados Donde pillen A ver Aquí hay La palabra love Ahí Y yo creo Mira Si es que lo pongo yo encima Y se pegan Vamos a ponerlo para allá Para que no se me caiga Ahí Y Vamos a abrirlo Que Mirad Que pone ahí Love Esto lo quito Eso es para reciclar Oh Mirad Que cajita me ha hecho Mirad Que trabajo Chicas Mirad Que bonito Que es preciosa Mira Esta es la parte De arriba ¿Veis? Mirad Aquí se ha pegado Un Será un Ay Que no quiero tirar Porque Menos mal Que en la parte de abajo ¿Sabes qué bien? No tengo ni Ni tijera Bueno Pues luego lo quito Porque mira Se está despegando de ahí Mirad Es preciosa Y además muy fina ¿Eh? Yo esto lo hubiera recargado Mientras haya espacio Ahí lo recargo Pero bueno Cada una es como es Mirad Con unos lacitos Que supongo yo Que esto será El cierre ¿Veis? Mirad que bonito Así ¿Veis? Son unos lacitos Que llevaban Me han hecho una moña Y esto Se abre para acá Ja ja Y me ha hecho Una Una pocket Me ha hecho una pocket Que ha metido en esta cajita Muchas gracias De verdad Que dice que ya nunca había hecho una pocket Bueno Se le han caído esto Pero Es que se ha abierto El El imperdible ¿Vale? Y ahora se lo pongo yo Esperaros Que voy a ponerla ahí A ver Y mirad Que me ha hecho una pocket Es que no quiero que se caiga nada más Por si hay algo suelto Vale Me ha hecho una pocket De San Valentín Tintín Viene agarrada Porque si no se abren Con dos clips de corazón Que me encantan Mirad Este es Este me encanta Es muy bonito Y el otro es rojo 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 Pero viste Me gusta mucho este color Como burdeo Muy bonito Gracias Merche Me gustan un montón Mirad Todos los Los lacitos Que me ha puesto aquí Los trocitos de lana Mirad Que bonito Y yo no sé Si es que aquí Ah Que trae Que trae lacito enrollado Esta lana Mirad Me encanta Mirad Los lacitos estampados Este que Le ha puesto aquí abajo Esto No se está viendo Aquí Ahora Mirad Este colgantito Os estaba diciendo Que este Lleva un Como un lacito celeste ¿Veis que se ve ahí? Por toda la lana Mirad este también Qué bonito es Encajito Tipo bolillo Qué bonito El estampado El estampado De florecitas Que es como tul Que antes Lo hemos visto En el otro lado Qué bonito Mirad Ah Pues mirad Que aquí no lleva El colgante Este Un rosa empolvado Muy bonito Y aquí Y aquí Iría puesto Este colgante Que lo ha hecho Y se ha desmontado Pero eso Lo pongo yo ¿Veis? Que se ha desmontado Y probablemente Esto también Viniera Aquí metido Y en otro lado Que se ha abierto El imperdible Y al abrirse El imperdible ¿Veis? Pues se ha salido Esto Pero esto Lo coloco yo Este Que es muy bonito Mirad Otro Este El que os he enseñado Ante creo ¿Vale? Mirad Aquí Le ha puesto Otro Que también Lo ha hecho Ella Y aquí Le ha puesto Otro Mira Todo esto Está hecho Por ella ¿Eh? Y este Mirad Qué bonito Que pone Like Eso Dame un like Estos son Los colgantes Están aquí ¿No? Sí Para arreglar Los que no quiero Y la pocket Mira Es súper bonita Mira Aquí pone Celebrar Dulce Abrazo Aquí Celebrar otra vez Hola Sonríe Y feliz Mira Es muy bonito Y este Papel Tiene corazones Y slime mail Y los corazones Llevan alas Que no se va a apreciar Pero las alas Están En foil Tornasolados O sea Depende de como lo muevas Si le das la luz Es que Lo toquemos A ver ahí Pues se le ven brillando La verdad es que es precioso Aquí lleva las shakers Con un De esto de lentejuela Con un Buquet De lentejuela Una mezclilla Mirad Qué bonita Es súper chula Muchas gracias Merche Aquí le ha puesto Un Un Guasi De De Rosa Mirad Qué guasi Más bonito ¿Eh? Y por detrás Pues le ha metido Más troquelado De la palabra Love Que está Muy Muy bien Corazones De maderita ¿Veis? Los troquelados Corazones De maderita Corazones De Bueno Aquí hay Aquí Aquí hay Mirad Un globo aerostático Que pone Love you Aquí hay Un ramón Dos ramitos De flores Mira Uno Y dos Dos ramitos De flores Aquí le ha metido Corazones Al aire Y cerrado Más Sticker Sticker De corazones De pasta En varios tonos Mirad Qué mariposa Hecha de media Súper bonito La palabra Love En maderita También Y aquí Corazoncito De esto Que yo De este tono Creo que Es un verde Mín Yo este No tengo Tenía celestia Y rojo Pero en mí No Es muy bonito También A ver si Los puedo sacar Yo no guardo Las Las poke Con los regalillos Así Sobre todo Madera Porque se me rompen Esto Esto de aquí Que no es una costura Que eso está pegado Con Con calor Eso se me Se me Se me rompen Y más Que Hay bastante Gracias a Dios Y entonces Las saco de ahí Y las guardo Sin 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 los regalitos Los regalitos Por ejemplo Las maderas Por donde están Las maderas A ver Voy a sacar esto Ves Que a la hora De sacarlo Ay Pues Se me puede romper Y es que a mí De hecho Alguna vez Que he querido Meterle algo Me ha explotado Y otra vez He tenido que empezar A hacerlo de nuevo Y más todavía Si decora La poke Por fuera Que también Se le puede poner O sea Tú decora esto Pero después Por fuera En el plástico También le puedes pegar Cositas Si quieres Hay mucha gente Que no le gustan Las poke Muy trabajadas Y que ya están Harta de hacer poke Porque le aburre Y a mí me aburre Cee algo En la verdad Que sí A ver Que lo voy a poner aquí Y aquí esto No sé con qué Lo ha pegado Ah Pues le ha pegado Aquí un lacito Para que no se vea Veis Que también le pondré yo Porque se le ha Como secado Y estaba medio despegado Y esto lo ha cerrado Pero no sé Cómo ha cerrado esto No es que te lo digo Porque mira Por eso Yo también los coso Porque aquí están Las lentejuelas Eso Y a mí me gustan mucho Las polias Porque creo Que en una En un Es tamaño Esto que se ha despegado Que venía Mira a ver Viene medio separado Creo que en un Tamaño folio Se puede trabajar Muchísimo Y hacer muchísimas cosas A mí me gusta mucho Hacerla La verdad Me entretiene mucho Yo me puedo tirar Haciendo una poke Pues entre que Dejo tiempo Para que se seque Yo las pinto Yo le echo brillo Yo las pego Yo le doy relieve Pues me puede llevar Hacer Una poke Una semana A ratito No todos los días Pero a ratito Cuando una puede Y Y me gusta mucho Hacerlo Creo que es muy Para mí Siempre hablo Bajo mi punto de vista Creo que Es muy creativo Porque tiene un Espacio Muy reducido Y pueden Meterle muchas cosas Entonces Creo que desarrolla Mucho la creatividad Que después Llevar a lo mejor A algo más grande Puede ser que te Por lo menos Para mí Que a lo mejor Que diga Uy Claro En tan poco espacio Y la adornas tanto Que cuando tiene un espacio Más grande Tú dices Madre mía Lo que no tengo Es material Para llenar esto Y no se trata de eso Pero Mi cerebro Funciona así No sé Mira Esta es Esta es La El papel Que os decía ¿Veis? Que según se le dé la luz Los corazones Ahí se ven bien Se ven holográficos Me parecen Unos papeles Preciosos De verdad Muy, muy bonito De verdad Y la verdad Es que es una pena Tapar este papel Me gusta un montón Muy, muy bonito Y bueno Por supuesto Esto sí que lo guardo ¿Veis? Cuando archivo las poques Porque por arriba De mi archivado Yo los tengo puestos Como el que tiene Una librería con libros Y por encima En el lomo Del archivado Caen todas las Caen todas Las cintas Que le habéis puesto A las poques Con lo cual Se ve El lomo Súper gordote Porque entre una y otra Pues se ve El lomo Súper gordote Y súper bonito A mí me gusta mucho Pero eso ya Es cuestión de gusto Como todo en esta vida Pues nada chicas Esto ha sido mi inter Con Bagheera Scrap Yo le mandé Un inter ¿De qué? Ah De Navidad De Navidad Sí señor Fue de Navidad Y ella me lo ha mandado De San Valentín El próximo es Pascua Y me tocará a mí Enviárselo a ella Pues a mí me ha encantado todo Creo que está hecho De verdad Con muchísimo cariño Con Hay que echarle tiempo Que muchas veces La vida no te da Y las circunstancias Que te rodean Tampoco Y Pierde horas de sueño O pierde horas De estar relajada En tu sillón Aunque esto relaje Pero A mí yo me refiero A que no estés pensando En nada Ni en medida Ni en nada Y se te vaya a la olla Viendo una película O cualquier cosa Y estás aquí Dedicándome tu tiempo Hacer algo Y estás pensando en mí Que a mí me guste Pues Muchas veces Ese tiempo Pues no lo disponemos Decirte Merche Que todo De verdad Que me ha encantado Que muchísimas gracias Que Por compartir conmigo Tu tiempo Haciéndome todo esto Para mí Que como tú bien dices Mientras estás haciendo Una manualidad Estás pensando en la persona En la cara de esa persona En la reacción de esa persona Cuando reciba Cuando abra estos paquetes He hecho la verdad Con tanto cariño Y muchísimas gracias La llave no la he enseñado Que me ha puesto aquí Una llave Que parece de verdad Es preciosa Porque por el tamaño Esto Va a un joyerito Gracias De verdad Muchos besos Y Y hasta la próxima Y no hagáis daño Uno a otra Y procurad Pasar por la vida Aunque sea Siendo payasa Besito A las chivatas Que le den Beguinos de Atarra Beguinos de Atarra ¡Suscríbete al canal!